El gobierno de Rusia anunció este martes una serie de entrenamientos militares que sirven para demostrar el alcance de sus fuerzas con unidades apostadas a lo largo de la frontera con Ucrania, justo cuando aumentan las tensiones entre el Kremlin, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y los Estados Unidos. El presidente Joe Biden aseguró que no tiene intención de desplegar fuerzas estadounidenses o de la OTAN en el territorio ucraniano, pero advirtió de serias consecuencias económicas contra Rusia si llegase a invadir Ucrania. No ha habido cambios en la postura de las fuerzas rusas. Ahora están, como saben, a lo largo de toda la frontera de Bielorrusia. Y le dejé claro desde el principio al presidente Putin que si se movía a Ucrania habría graves consecuencias, incluidas sanciones económicas significativas. Y me sentiría obligado a reforzar nuestra presencia y la presencia de la OTAN en el Frente Oriental, Polonia, Rumanía, etc. Estados Unidos no descarta preparar más soldados, más allá de los 8.500 anunciados este lunes ante un posible despliegue en el este de Europa si fuera necesario. El portavoz del Pentágono, John Kirby, aseguró que Washington no descarta la posibilidad de situar más fuerzas en los próximos días. Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, descartó que la OTAN movilice tropas dentro del territorio ucraniano para prevenir una invasión rusa. Debo decir que no creo que eso sea una opción probable a corto plazo. Ucrania no es miembro de la OTAN, pero lo que podemos hacer y estamos haciendo es enviar tropas para apoyar a los ucranianos, en alusión al equipamiento militar defensivo y un centenar de formadores enviados por Londres. Un tercer avión estadounidense llegó este martes a la ciudad de Kiev con equipo militar y municiones, además de un paquete de seguridad de 200 millones de dólares para apoyar a Ucrania, mientras se prepara para una posible ofensiva militar rusa. Estados Unidos ha sido el apoyo más poderoso de Ucrania para intentar evitar un nuevo ataque ruso. El gobierno de Joe Biden está dispuesto a tener conversaciones directas bilaterales y multilaterales con Irán para alcanzar rápidamente y de forma más eficiente un entendimiento para lograr el retorno al cumplimiento del acuerdo nuclear. El ministro de Relaciones Exteriores iraní resaltó que de llegar a una etapa en la que se necesite un acuerdo en el proceso de negociación, su país no ignorará la solicitud. Irán no está hablando actualmente con Estados Unidos directamente. Pero si durante el proceso de negociación llegamos a un punto en el que llegar a un buen acuerdo con garantías sólidas requiere un nivel de conversación con Estados Unidos, lo tomaremos en cuenta en nuestra agenda de trabajo. El Comité Monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos inició este martes su reunión de dos días para tocar temas importantes como la inflación y el alza de la tasa de interés. Al término de su última reunión en diciembre, la Fed dejó sin cambios este punto, pero aceleró la reducción de su programa de compra de bonos, el estímulo económico que puso en marcha ante la crisis provocada por la COVID-19 e indicó que piensa eliminarlo por completo en marzo. La economía latinoamericana crecerá 2,4% en 2022 según el Fondo Monetario Internacional, que rebaja en seis décimas su estimación de octubre ante las menores expectativas de expansión en sus principales economías como Brasil y México y en plena lucha contra la elevada inflación. En 2021, la economía latinoamericana registró una tasa de crecimiento de 6,8%. Las interrupciones del suministro siguen pesando sobre la actividad y están contribuyendo al aumento de la inflación, lo que se suma a las presiones de la fuerte demanda y a los elevados precios de los alimentos y la energía. Además, la deuda récord y el aumento de la inflación limitan la capacidad de muchos países para hacer frente a las nuevas interrupciones. Disruption. América Latina lleva 10 años totalmente estancada en su lucha contra la corrupción, lo que socava la democracia y los derechos humanos. En Venezuela y países de América Central hay graves retrocesos que son alarmantes según la organización no gubernamental Transparencia Internacional. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sumaron 15 destinos a su lista de riesgos por COVID-19, incluidos varios países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, Costa Rica y Perú. El organismo aconsejó a los viajeros no visitar estas naciones. Los líderes del Comité de Salud del Senado publicaron este martes un plan bipartidista para revisar los roles de las agencias de salud pública durante la pandemia, mejorar la recopilación de datos de enfermedades y establecer un panel gubernamental para investigar los orígenes del coronavirus y la respuesta federal con respecto a esta enfermedad. La policía británica informó este martes que iniciará una pesquisa por posibles violaciones a las leyes por el COVID-19 en la residencia del primer ministro Boris Johnson. La jefa de Scotland Yard aseguró un trabajo imparcial e independiente. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este martes la condena del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan ha rechazado varios argumentos que Guzmán planteó para buscar una revocación, incluyendo la mala conducta del jurado y las condiciones que experimentó en la cárcel. El líder de la formación ultraderechista estadounidense Oath Keepers se declaró este martes no culpable del cargo de conspirar para la sedición en el asalto al Capitolio. Stuart Rhodes, de 56 años, es el primer acusado de sedición por los trágicos acontecimientos del 6 de enero del año pasado. Si es sentenciado, enfrentaría una condena máxima de hasta 20 años de cárcel. La Fiscalía General de Cuba anunció este martes que los procesos por las protestas antigubernamentales del 11 de julio suman 790 acusados por actos vandálicos y graves alteraciones del orden. Entre ellos, se incluyen 55 menores de edad. El gobierno ruso añadió este martes al líder de la oposición, Alexei Navalny, y a algunos de sus aliados a su lista de terroristas y extremistas, la medida más reciente de una ofensiva múltiple contra partidarios de la oposición, medios de comunicación independientes y defensores de los derechos humanos. No hay absolutamente ninguna duda de que la decisión sobre mí, Navalny y mis socios y colegas más cercanos se tomó en el Kremlin con la contribución personal de Vladimir Putin. Él, al igual que Kadyrov, etiquetaba a todos los que no le gustan como terroristas y extremistas. No me gustas, eres terrorista y extremista. Además de eso, al incluirme a mí y a mis colegas en esa lista, no se presentó una sola prueba de que seamos extremistas o terroristas.